Las autoridades educativas del municipio de San Gil y del Colegio San Carlos manifiestan agrado y complacencia por los trabajos que se realizaron en la cancha deportiva de la institución, la colocación de una cubierta. Sobre el hecho, así hicieron referencia al titular de educación de la ciudad. Ya también quedó lista la cubierta que se instaló en el Colegio San Carlos, que es prácticamente un coliseo. Es un aporte del departamento de 200 millones de pesos más 30 millones de pesos que aportó el municipio. Esa es una sobra que ya estaremos pendientes, que la calle también coordine con el gobernador cuando va a ser la entrega y puesta al servicio de la comunidad también. Por su parte, la autoridad educativa en el colegio dijo que entre los mejores regalos obtenidos en el año 2013, figuran las aulas y la cubierta de la cancha, beneficio obtenido por los gobiernos seccional y municipal con aportes específicos. A Dios gracias, pues podemos ya decir que los estudiantes gozan de un espacio donde ni el sol ni el agua los va a afectar. Agradecerle por intermedio de Tele San Gil a la Soparsa al gobernador de Santander, quien nos aportó 200 millones de pesos y la alcaldía de San Gil también con 34 millones. Fueron dos obras que a Dios gracias se lograron en el 2013 y en este año pretendemos antes de que termine el mes de febrero hacer entregados nuevos proyectos para ver si la gobernación y la secretaría nos dan la viabilidad para así decir el colegio San Carlos queda completamente terminado en cuanto a espacios pedagógicos. La licenciada dijo que la institución espera respuestas positivas para este año 2014 con los trabajos restantes, la cooperativa estudiantil y la segunda cubierta para la cancha anexa a la actual.